Hola, soy Amanda, estamos en la Escuela de Cocina Saludable de Greenfuel y en este vídeo te voy a enseñar a preparar chupitos antiinflamatorios y que te van a ayudar a estimular tu inmunidad y vienen súper bien para el invierno. Vamos a preparar dos tipos de shots o chupitos diferentes. Es ideal para tomarlos a primera hora de la mañana directamente en ayunas. Nos van a ayudar a tener más energía y ahora cuando empiecen a bajar las temperaturas en invierno para que no enfermemos y que tengamos una salud más fuerte. Y también son antiinflamatorios, así que por ejemplo vienen súper bien para dolores musculares y también para el dolor de la menstruación. Voy a preparar, como os comentaba, dos diferentes. Uno va a llevar cúrcuma, zanahoria y pimienta negra. Utilizamos esa pizca de pimienta negra porque activa la curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma, que es el antiinflamatorio. De esta forma vamos a poder absorber mucha más curcumina y va a ser más efectivo. Y luego voy a hacer otro que va a llevar jengibre y va a llevar limón. Y nada, son súper sencillos. Además, os lo voy a contar utilizando dos métodos. Uno con una batidora y una bolsa de filtrado y otro con una juicer, con una extractora de zumos. Por si no tenéis una de las dos en casa, que podéis hacerlos igualmente. Bueno, voy a comenzar con el de jengibre y limón. Y lo voy a hacer utilizando una batidora de vaso. Podéis utilizar la que tengáis en casa. Entonces, vamos a trocear en trozos grandes. Como lo va a triturar la máquina, tampoco hace falta que lo hagamos perfecto. Todo el jengibre. Y voy a añadir el zumo de limón. Y como esta batidora es bastante potente, no voy a necesitar añadir más líquido. Pero si vuestra batidora no os lo cogiera bien, pues podríais añadir un poquito de agua para ayudar a que simplemente a que bata el jengibre. Bueno, como os decía, el jengibre es un poco complicado de batir, así que al final voy a añadir yo también un poquito de agua. Sobre todo para que la máquina coja mejor el jengibre. Bueno, veis que he añadido un pelín de agua, pero intentar añadir la menor cantidad de agua posible para que la máquina os lo coja, porque al final estamos diluyendo el jengibre. Ahora vamos a ponerlo en una bolsa de filtrado. Esta es una bolsa de leches vegetales, que la mía la veis que está un poco amarilla, porque cuando filtras zanahoria, cuando filtras cúrcuma, pues va cogiendo color la bolsa. Entonces, yo tengo una para las leches y otra que utilizo para este tipo de cosas. Y ahora, pues filtramos. Bueno, voy a ponerlo en una jarra midiendo para que tengáis una idea de cuánto zumo sale con dos limones y medio que han sido y unos 250 gramos de jengibre. Pues son 210 mililitros de zumo, más o menos. Se ha añadido muy poquita agua. Entonces, nada, ya los guardaríamos. En este caso los voy a poner en estos vasitos. Bueno, con tomar unos 50 mililitros al día es más que suficiente. Como veis, me han salido como tres shots, así que esto lo tendría en la nevera en una botella de cristal bien conservado y por la mañana simplemente me serviría unos 40-50 mililitros para tomarlo en ayunas y empezar el día súper bien. Bueno, vamos con el otro chupito. Como veis, me he puesto guantes y he puesto también un poco de papel en la tabla porque la cúrcuma tiñe muchísimo. No pasa nada, pero no me apetece tener las manos naranjas toda la semana. Entonces, para esto sí que me voy a poner guantes. Y para cuidar mi tabla y que no se me quede naranja, pues también. Vamos directamente a partir la cúrcuma en trocitos y la vamos a meter en el extractor de zumos. Y tan sencillo como eso. Y también le vamos a añadir un poquito de zanahoria que nos va a ayudar a tener un poco más de zumo y a diluir la cúrcuma que al final también es muy fuerte y nos va a aportar un poquito de dulzor. Como podéis ver, yo no estoy añadiendo ningún endulzante en estos shots porque personalmente a mí no me gusta, prefiero tomármelos más puros, pero si os resultan muy fuertes, sobre todo al principio, podéis meterle perfectamente un poquito de endulzante, siempre la menor cantidad posible que podáis soportar y poco a poco ir reduciendo. Bueno, estos son pequeños, así que los dejo así. Y voy a preparar también la zanahoria, que yo en este caso no la voy a pelar porque es ecológica. Intentar que para esto, que como veis estoy utilizando la piel tanto de la cúrcuma como del jengibre, pues que todo sea ecológico porque al final estamos buscándolo para potenciar nuestra salud y no queremos que ningún químico forme parte de esta receta. Así que vamos allá. Vamos a añadir también un poquito de agua para este, que ayuda a aprovechar mejor todo lo que hay en la máquina. Bueno, y por último nos falta añadirle el toque de pimienta negra al de la cúrcuma para activar, como os decía, la curcumina y que tenga incluso más efecto. Entonces simplemente la añadimos, la mezclamos bien y es una pizquita, no se tiene ni por qué notar realmente. Y ahora que ya lo tenemos listo, pues lo servimos o lo guardamos en esa botellita de cristal para tomar un chupito cada mañana. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Tenéis todos los ingredientes en la caja de descripción justo debajo y espero que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica y que me contéis qué tal os va. Como veis, aquí tengo 7 chupitos más o menos, que es lo que me ha salido y me bebería uno cada día de la semana. Nos vemos con mucha más gasolina verde en el siguiente vídeo. ¡Gracias!